Fuera de mediodía, adelante. Gracias, Leigh Rosalba. ¿Cómo estás, Lequito? ¿Cómo andamos? Martesitos, martesitos, arrancando mesesito. Y por supuesto, como hay información de espectáculos, hay novedades por los Duo 3, que es este material que dejará grabado. Juan Gabriel, ya hemos escuchado el sencillo con el recodo, el sencillo con la ney, pero ¿qué nos espera? Atentos, porque vienen canciones muy buenas. Está muy bueno. Oye, Lequito, también lo que está muy bueno es la ofrenda que siempre hacen cada año en la casa del Indio Fernández, allá en Ciudad de México, que está bastante, bastante bonita. Ahí estaba, mira, chismeando una de las exnovias de Luis Miguel. No les vamos a decir quién. Y también se le fueron encima con una pregunta bien incómoda. ¿Quién será y qué pregunta? Pues quédese con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto y un placer saludarlo en este martes. Y oigan, platicamos con los chicos de los Claxons previo a su concierto en la ciudad el día sábado. Bien atentos, porque le tenemos chismecito, pero también muchas sorpresas con este tema. Así que, quédese con nosotros. Que no nos pongan esas canciones con este clima, porque sí nos ponemos a llorar, ¿eh? Oye, nos veremos bien románticas, como que queremos mucho al novio. Y bien sentimentales, nos ponemos bien extrañas. Oye, ¿a quién no le gustan los Claxons? Yo creo que todas sus canciones no solamente hablan de desamor o te ponen triste si no tienen otras flores en febrero, o que te ponen muy de buenas, muy de buenas. Tienen unas voces increíbles. Tuvimos oportunidad de hablar con ellos. Estuvieron hace rato allí en la redacción. La redacción estaba vuelta loca. ¿Cómo no? Porque tienen... Ahí está. Muchas sorpresas, porque los chicos son sumamente talentosos. Y vaya que... Son de esas vocecitas que te llegan al corazón. Sí, talento, talento, regio. Sí, te hacen enchinar la piel. Vámonos con otro talentoso que ya no está físicamente con nosotros, que es Juan Gabriel, pero que lo seguimos... Bueno, lo que nos queda es recordarlo y escucharlo, y escucharlo, por supuesto, ahora con estas nuevas propuestas, con gente de la actualidad, por así decirlo, la racita más actualizada, lo que suena al momento. Entonces, a ver qué tal está. Va a estar muy bueno. Todavía no está tiempo de dar otra notita. Una notita. Sí, claro. Otra notita más. Lo que tú digas. Lo que la señora ordene. Oye, pues ya también hablando de gente que no está con nosotros, pues allá en México se lleva a cabo en la Casa del Indio que las preguntas indiscretas. Pero me encanta la carita de Sergio Mayer. Hasta le da comezón de la desesperación. Es como de que, si quieres me avísale tú. Es que neta, ¿en qué cabeza cabe? Pero bueno. Pero bueno, son preguntas que se tienen que hacer. Pero hasta aquí el chismecito de ahí. Gracias, Rosalba, por la información. Hacemos una pausa y ya regresamos.